Su versión, pero para mí esa es mi verdad, esa es la verdad de lo que... Pero usted no me es indiferente, señor Renato, conocido como Quinteka, porque usted encarna la impunidad, porque usted ha pervertido los valores de la comunidad dotera del Perú, porque tiene que responder ante la justicia, por el maltrato verbal y físico. Por el maltrato verbal y físico, ojo, señor Quinteka, usted tiene que responder ante la justicia, por el maltrato verbal y físico hacia la señorita Erika. ¿Cómo voy a tener 60 viewers? Por bostear cuentas y venderlas al triple de su valor. Por el televisor robado a su vecino. Por no ser un hombre de palabra y no pagarle sus 200 dólares al señor Roger Malkiturpo, el gran pene es Gaceta. Por el caso de los pelos pintados. Por las coimas del 322. Por difamar asquerosa y cobardemente al señor Farid alias Matthew. Por no pagar 400 soles a la prosti BD, no va a decir su nombre. Por abortar a su primogénito, Guillermito Canes. Y obligar a su madre, Angelina Piculona, a guardar silencio. Por todo el daño que le echa al Perú, yo vengo aquí a notificarle que el domingo 04 de abril usted no podrá volver a fugarse otra vez del país. Y será juzgado por la nueva justicia. Por ser una persona sin valores, un vil cobarde y una completa lacra. Atentamente, un dibujito. Un dibujillo. Oye, tan cagado. A ver, quitea, quitea uno. Te quite uno para hacer eso del courier, a ver. Te siento, me va a salir topezo. Oye, no funciona. A ver, a ver, quitea, quitea. ¡No! ¡MATARON SU CURRIER! ¿Y cómo mierda? ¡Pero su courier, bebo! Mano, tú y yo somos la combinación a vano. ¡Aaah! 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 ¡Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba! ¡Vamos arriba nomás, síganme, síganme! ¡Qué asco ese marzo, bebo! ¡Oh my god! ¡Hice marzo, bebo! ¡Espacate monstruo de mierda! ¿Cómo pasó, tío? ¡Espacate! ¡Espacate! ¡Gracias! ¡Espacate! Esto acá... A ver... ¡Oyy! ¡Qué lindo! Tienen acá de todos, bebé. Con mascarilla también. Gozo el pata, eh. Ay, conchatumare Asumare Ah, la mierda, qué susto, no me lo esperaba Ah, ya, imposible que me espere esta mierda, weón Tú también dijiste que sí, puso chapu al celular, pero no No te laves las manos, abuelo conchatumare Oye, que por qué me quitas la madre, imbécil Ahí está Y quién te ha dicho que me pueda inventar la madre, imbécil de mierda CF, 7, CF, 7 CF, 5, 5, 5 Yo soy de feo, tito Ya no hay respeto, po Abuelo, qué fue, ya no te respetan los chivolo No hay respeto, no hay respeto, no hay respeto, no hay respeto Entra, entra, entra Ya, está bien, sigo diciendo eso Está bien Susa flash farmea más rápido que el Razer Es la ventaja del... Uy Casi muero Asumare, ya Casi muero en vivo e indirecto, muchachos Asumare, qué falta Estuve a punto de morir, te lo juro Porque me caía de cabeza No, te caías en la silla Casi muero Quisiera, de verdad quisiera que se me acerque, huevón Que acción elegante, máscato Max, no puedes ni permitirte un pollo a la hora, hijo de puta No puedes ni pagar una voz Gordito, escúchame Ya, listo Eso es lo que tú crees, eso es lo que tú crees, gordito Solo te voy a rogar que cuando me veas, tócame, nada más De verdad, tócame No te voy a tocar, te voy a hacer un cuadro No te va a reconocer tu madre, huevón Ya, listo, listo Yo no hablo, papi Yo no hablo, yo soy de barrio No soy como tú, Rosado, huevón Yo sí te voy a atorcer el cuello No te lo voy a pisar, huevón Yo te voy a atorcer el cuello y te voy a sacar ahí muerte Vamos cuando quieras, mano Quedamos cuando tú quieras Hora y sitio Pero no huyas Mira, yo no soy de hablar Yo no soy de hablar Dale, chaval, dale, chaval Dale, chaval, dale Pues hostia, hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, hostia Tú puedes pisar el cuello Pero, puso ¿Vas a huir otra vez? ¿Vas a huir otra vez o si va a ser? ¿Quieres show? Te voy a dar show Pero te voy a meter una rafa en la cara, gordito Y espero que pare Una rafa 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 Te voy a meter la pinga, concha Tu madre Te voy a aplastar con mi pinga No, 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 no No, no, no ¿Tienes celular en la cara? ¿Y cómo te voy a ubicar? Si mi celular tengo Tengo los huevos bien puestos, de verdad No tienes los huevos para dar la cara ¿Y tú tienes que hablar? No, no, no ¿Dar la cara? ¿Yo por qué te tengo que dar la cara a ti? Si eres una flaca que se... O sea, me apuñaló Y ya Ah, te apuñaló Si, tengo pruebas de eso Ha salido conversaciones sobre eso con otras personas A quien le invitan a una casa con toda la confianza Y termina robándonos perfumes, ¿no? ¿Qué? Tú dices que ha robado unos perfumes, ¿no? En tu vida, vuelvas a mencionarme Porque hay que ser bien maricón Maricón Para hablar con alguien La cual ni siquiera te tiene presente en su vida Y me confiamos con la cual... ¿Y qué te hace pensar que yo sí, Bri? Con tu confianza Dime Y nada, como consejo Pucha, deja de robar Porque tengo que tener sentido Ya, mire Y como consejo Deja de estar con Chubar, pues, ¿no? Y que te mantengan Porque eres una muerta de hambre Y lo sabes ¿Quieres hablar así? ¿Tú quieres hablar falacias? Yo te voy a hablar las cosas reales Así que Y tengo pruebas de eso Sé con quién estás Sin quién te mantiene Y sin quién te paga todo ¿Ya? Así que ubícate Y si no tienes pruebas de algo Te aconsejo Que no hables falacias Acá lo dejamos, ya Ya lo he baneado justo Acá lo dejamos Ya no quiero escuchar más Realmente Y además Bri, Bri, escucha Bri, ya no te está escuchando Ya lo banearon Bri, ya lo han baneado No puede hablar así Pero está cagado Está cagado Está cagado No, no Está cagado O sea, de verdad O sea, está bien Que se quiere depender de alguna Pero no de esa forma No es la manera correcta O sea, no es de hombre Por así decirlo No es de hombre Está cagado O sea, por querer quedar bien Quiere dejarle mal a la flaca Que puta La flaca no tiene nada que ver En esta huevada No lo puedo creer, loco Ha ganado Ha ganado Quincy, loco Ya, es el momento Es el momento De pagar la deuda El doble más Bueno ¡No! Se ha perdido mi chivito Y no quiere regresar Ha subido hasta el pico Y se puede repalar Sube a comer su comida Y no sabe regresar Y a la noche está caída Y se lo puede tragar Chivito, chivito Tiene esto que regresar Chivito, chivito El lobo te va a tragar Chivito, chivito Tiene ya que regresar Chivito, chivito El lobo te va a tragar